¡Suscríbete al canal! ¿Y estamos muy bien en Europa? ¿Estabas muy bien acompañado también? También. Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas. Buen destino y buena compañía. Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Yo creo que eso es algo muy fundamental y muy principal. Gracias por ver el video.